Hey muchachos, bienvenidos a otro video mas de IZteam Y hoy estamos en... Este video que se llama ahí abajo dice Preguntas y respuestas chicos Entonces les voy a leer algunas preguntas Que ustedes me han hecho en el transcurso de estos 5 meses Porque ayer cumplimos 5 meses en Youtube Este no es el especial de 6 mil suscriptores Todavía no es, tenganlo, tenganlo quieto Que todavía no es En este video quiero responder algunas preguntas Muy frecuentes y aclarar los días En los que vamos a subir videos Muchachos, ok, primero lo que vamos a subir Los videos, vamos a subir videos lunes Miércoles, viernes, después de la próxima semana Lunes, miércoles, viernes Sábado y domingo subiremos videos O sea 5 videos cada 7 días Vale chicos, entonces para que no se preocupen Oye cuando subes videos ustedes saben que bien puntuales A las 12 del día O a las 2 de la tarde hora Colombia Busquen en su horario, traten de cuadrar horario En España serían las 8 6, 7, 8, las 8 ¿Cierto? Y a las 8 de la noche de España estaría subiendo videos A las 2 de la tarde de Colombia No sé México, creo que estamos igual de hora No sé Entonces muchachos, vamos a empezar con las preguntas Que me han hecho En todos estos 5 meses Que han sido súper agradables Tenerlos a ustedes aquí Qué alegría que les guste tanto lo que hago yo La verdad es con mucho cariño No hay un interés de por medio O mentiras, sí, volveme millonario No mentiras, no Entonces vamos a empezar con la primera pregunta ¿Cada cuánto subes videos? O sea, me la pregunto No voy a decir nombres de las personas que me lo preguntan Porque hay unas preguntas que nada que ver Entonces, de un anónimo ¿Cada cuánto subes videos? Anteriormente trataba de subir un video cada 3 días Ahora pues vamos a poner un horario Para que ustedes no tengan que estar viendo Nada que suba video, ¿vale? Entonces cada 3 días anteriormente Ahora pues va a ser lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos No lo olviden para que estén muy pendientes del canal Segunda pregunta ¿Cómo conociste Minecraft? Minecraft lo conocí Hace 3 años Primo Minecraft con Juanse Si se han visto Minecraft con Juanse Con Juanse la torre Él me dijo un día Ey, mírate este juego que está muy bacano Que trata de cubitos Y yo quedé como Cubitos Que se están... Entonces me dijo Míralo, míralo Que es que míralo Que no sé qué Y él subió un video a YouTube Haciendo su primera casa Me mostró Y la verdad me motivó a jugar Yo dije un juego de construcción A mí toda la vida me ha gustado construir Estoy ingeniero mecánico Me gustan los Legos El que ha jugado con Lego Sabe que construir es genial Entonces Estoy medio entretenido allá Porque están jugando Están jugando qué Están jugando pez Salud Allá están jugando pez Sí, allá Sí, en fin Y entonces bueno Así conocí Minecraft Hace tres años Y desde ese día Me dedico a jugarlo Primera, segunda, tercera Pregunta Cuarta De una anónima ¿Tienes novia? Tenía novia Ya no tengo novia Ando soltero Y a la orden Aquí viene Saluda chicos Hola muchachos Soy Males74 Y la que le preguntó Eso fue una niña de cinco años Una niña de cinco años ¿Por qué no eres partner? La siguiente pregunta Muchachos No soy partner Porque Ay, han pasado de todo Primero fue con Vultra Dije listo Con Vultra Vamos a hacerle Las ganas Todo el ánimo Y no se pudo Después con TGN Sucedió un problema Con TGN gigante O sea que No está predestinado Todavía a tener partner Fuera de eso Alguien una vez Me colocó Una denuncia En un video Es que por spawn Yo haciendo spawn Entonces tengo Un strike con eso Entonces No me insistan chicos Podría mandárselo A Machinima Podría mandárselo A cualquier empresa En este momento La verdad Y se timba muy bien Pero no puedo muchachos Por ese problema El strike se me acaba El 10 de noviembre Entonces ya Ah no Octubre Ay si en noviembre Entonces en dos meses Tenemos partners No se preocupen Eso es algo extra Porque lo que importa Es el contenido Ser partner Es yo regalarle a Machinima Mi contenido No lo voy a hacer todavía Tristemente toca Siguiente pregunta ¿Has pensado En hacer el reto De la canela? No No Eso es suicida ¿Algo parecido? En realidad Si lo hizo Pero Le quedó la cara Largo 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 A jugar No lo haría Eso es suicidio Eso es suicidio Y si lo llego a hacer Lo hago con un paramédico Al lado Si No 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 Mentiras Pero pues algún día Que esté ebrio Y Quiera ser vido Lo hago Bueno ¿Le tienes miedo Al hero brain? Carajo Me ha metido Unos sustos asquerosos Por detenerle miedo De Oh por dios Mamá Prendeme la luz No No Miedo de Miedo en el juego Si te metí unos sustos Y más o menos te pones Uno de estos Créeme que Si te cagas del susto Siguiente pregunta Hacemos una serie juntos Para todos Basta Hacemos una serie juntos A todos les digo lo mismo Me encantaría hacer una serie Contigo 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 Pero No puedo muchachos Si te doy la oportunidad A ti se la tengo que dar A los otros mil Que me lo han pedido No puedo hacerlo Me queda muy complicado Si hago una serie contigo Tengo que hacerla con él Y con él Y con él Porque es que aquí Esto es para todos Muchachos Y así como lo hago contigo Tengo que hacerlo con los demás Entonces no se puede Siguiente pregunta Ya perdí la cuenta Pero son como 20 ¿Por qué no hablas más despacio? Porque soy locutor Porque soy locutor Sí señores No mentiras No soy locutor Pero no Yo hablo Pues Yo hablo despacio ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que sí Emma? Sí Bueno Bueno Sí ¿Por qué no hablas más despacio? ¿Cómo conocí Minecraft? Ya me la han preguntado antes Pero esta dice ¿Hace cuánto tiempo juegas Minecraft? Pues hace 3 años Juego Pero entonces la voy a cambiar Si juego muy seguido Que mucha gente me pregunta ¿Cuánto juego a veces seguido? A veces juego al día Minecraft Por ahí una hora 40 minutos No juego mucho Más bien busco información Algo nuevo de Minecraft Siguiente pregunta ¿Puedo ser ¿Puedo ser tu amigo? ¿De uno anónimo? Sí Todos somos No somos amigos Somos una familia Que ya va para 6 mil personas Entonces pues Todos somos familia Todos somos amigos ¿Tienes alguna amiga Que juegue al Minecraft? Sí Pero no le guste Así que sea fanática Al Minecraft Y que viva y muera Por el Minecraft No Pero sí tengo una amiga No voy a decir nombre Porque le agregan a Facebook ¿Eres millonario? No No Tengo una porquería de celular No soy millonario Ay un perrito No No soy millonario No ¿Algún día seré un Tony Stark? Les diré que el día que lo sea Les regalaré Minecraft original A todos Siguiente Ay hablando de Minecraft original ¿Por qué usas el Minecraft pirata? Si tienes el original ¿Para qué carajos? Bueno Compré Minecraft Tengo dos cuentas de Minecraft original Uno Una cuenta La personal Y la segunda Que es la que usamos con ese team Que es Ingenio Craftero Que esa la compré hace como cuatro días Algún día O subo en Random Team ¿Cómo fue la compra? Para los que tengan dudas O algo de cómo fue la compra La hice por medio de Paypal Costó 26.10 dólares Por si tienen alguna duda En Random Team Está la información O pues la voy a subir Ay vamos en ¿Eres millonario? ¿Por qué usas el Minecraft pirata? Ah bueno ¿Por qué lo uso? ¿Por qué uso el Minecraft pirata? Muchachos La mayoría de mis amigos Tú, 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 tú O mucha gente Porque a veces son todos mis amigos Tienen Minecraft pirata A mí lo que me sirve Es mostrar lo que ustedes tienen A mí no me sirve alardear Oh, ay sí Ay sí Tengo Minecraft original Y tú no, no A mí no me sirve Me sirve es que todos Entiendan el contenido Si tú tienes Minecraft original Muy bien La gente me critica Ay no tiene Minecraft original Lo tengo Pero a mí que me sirve Alardear de que lo tengo Si mi mejor amigo no lo tiene Prefiero jugar con Mindshafter La verdad Lo único que puedes cambiar Es el skin Vas a skin Cargas el archivo Desde tu computador Eso Nah, no Bueno Eh ¿De dónde sacas tus ideas De los videos? De ustedes Yo siempre les Por los mensajes que ustedes me mandan Yo lo hago Cuando hice la serie De Texture Packs Cuando hice la serie De Minecraft con Juanse Todo lo hago por ustedes O sea La información que yo saco de acá Es totalmente enviada por ustedes Bueno ¿Quién es tu youtuber favorito? Ah, una cosa Por eso es que no puedo ser copión de alguien Porque es que ustedes Son los que me mandan la información a mí Yo hago lo que a ustedes les gusta Listo ¿Quién es tu youtuber favorito? Dura ¿De gamers? No sé No, es que la verdad Todos tienen algo muy bacano Pero mi gamer youtuber favorito Es Icetín Tiago Rivera Sí, soy yo Y de youtubers de vlogs Y eso Me gusta mucho Yayo Gutiérrez Y me gusta mucho Hola, ¿qué tal? Soy Germán Hola, soy Germán Sí, me gusta mucho Germán Y... Nah, esos dos Tengo muchas influencias de ellos Me gusta mucho Como manejan Y organizan las ideas Más que todo Yayo Gutiérrez Organiza muy bien las ideas Entonces Like para ellos Suscríbanse al canal de ellos Nunca había dicho Suscríbanse al canal de alguien Lo digo Vamos a ver ¿Le copias a alguien? Pues ya lo dije anteriormente Hago lo que ustedes me piden No le copio a nadie Soy yo ¿Has pensado en ir al E3? Sí, sí Sí he pensado Yo creo que el día que vaya No muero Imagínense Yo, hola muchachos Estoy en el E3 Sería genial Sería muy bacano Sí, sí he pensado en ir Espero de objetivo ir el próximo año No sé Bueno ¿Cómo ganas? Siguiente pregunta ¿Cómo ganas tantos suscriptores En tan poquito tiempo? Muchachos Hago lo que me gusta Siempre yo les he dicho Que trato de enseñarles Y trato de dejarles una enseñanza En cada video De lo que me gusta hacer Entonces pues trato de Mostrar lo que mejor sé hacer Que es explicarles cosas a ustedes Trato de ser muy concreto Y ir al punto Entonces pues Hago lo que Les gusta a ustedes O sea Lo que O sea ¿Por qué? O sea ¿Cómo les explico? ¿Cómo gano suscriptores? Nada muchachos Soy yo Hago lo que me gusta Ese es el secreto de esto Hacer lo que a ti te gusta Si a ti te gusta Montar videos En RedTube Pues A ti te gusta Y serás famoso Si a ti te gusta Cocinar Sube videos ¿Cómo estás cocinando? Cocinar es genial Sé cocinar Pero Desayuno y comida Ah y arroz Eh bueno ¿Cómo le haces para hacer zoom en Minecraft? Con la tecla control Cuando instalan el Optifine para Minecraft El último Minecraft Que salió en este caso En 1.3.2 O primero es control Y se acerca así el zoom Necesitan el Optifine Eh ¿Por qué otros juegos? No ¿Qué otros juegos piensas subir a este canal? Siempre lo he dicho Que apenas me llegue el computador No me voy a subir Skyrim Minecraft Eh Pienso hacer ediciones de videos muy bacanas Como trailers y eso Apenas me llegue el computador nuevo ¿Cuándo me llega? Me llega en diciembre Ok Siguiente pregunta Eh ¿Con qué programas grabas? Grabo con Fraps Con Deck Story Deck Story Y Alguna vez intenté con Miril Miril's Action Pero no me gustó No me sirvió Mi computador es una basura Bueno Hablando de eso Ah ya ¿Por qué el canal secundario? Muchachos No puedo estar subiendo todo acá El canal tiene que tener un orden Acá lo que he tratado de manejar Es solo Minecraft Y cosas de Minecraft Eh Me gustaba mucho jugar Sims Cuando chiquito Y quería jugar meter Sims Pero si a saturar Si alguna vez juego No sé Happy Wheels No sé Lo que ustedes me digan Yo juego lo que ustedes me dicen Si tú me dices Oye Juega Resident Evil Vale lo juego Sin Oye Juega Battlefield 3 No puedo No me sirve en el PC Pero intento jugar algo parecido Entonces yo juego lo que ustedes me dicen Hago lo que ustedes Porque esto es de nosotros Sin ti No podría vivir Y tú sin mí tampoco Yo lo sé Pero bueno ¿En qué PC grabo? Grabo en un portátil Pero le pongo teclado Y le pongo mouse Para que sea más cool En un Chile Packard En un TX2000 Táctil ¿Qué es táctil? Eh ¿Comprarás un PC nuevo? Sí Lo compré en Diciembre Espero que sea en Diciembre Y la pregunta final ¿Ganas mucho dinero por YouTube? Sí ¿No ven el blin blin? La cadena de oro que tengo Mi manilla de oro Vean La es de oro ¿Vieras que no? No muchachos Esto se hace es porque a uno le gusta Aquí tú no estás porque quieres ganar dinero No Esto te gusta Si esto no te gusta Obviamente Si te gusta y eres bueno Vas a ganar dinero Porque YouTube te lo bonifica Con la publicidad Obviamente no te vas a volver millonario Es algo Muy poquito Lo que te ganas La verdad es muy poquito A duras penas Me alcanza para Vivir Para pagar la casa Para pagar la luz Para pagar el El arriendo Para pagar el BMW Para pagar los Play 3 que compré Para pagar la nueva casa No mentiras No me alcanza para nada Muchachos A duras penas Lo dije alguna vez Que me alcanzó para comprar El Minecraft original Ahorita Algún día Hay gente que gana muy bien En YouTube Hay gente que gana mucha plata En 8 mil dólares 10 mil dólares Pero yo no gano eso Yo hago eso porque me gusta Si se dan cuenta Muchos videos míos no tienen publicidad Por copyright No mentiras ¿Por qué no? No, no O sea No es el tema principal Todos necesitamos dinero Obviamente Yo necesito dinero para vivir ¿Cómo? Necesito comer Pero no es la prioridad De este canal No, no la es Créanlo muchachos No la es Bueno muchachos Esas han sido Las 20 y algo de preguntas No sé El que las contó Y coloqué abajo Re bien Te ganaste mi like Y mi suscripción No mentiras Pero entonces Queda la parte De la despedida Muchachos Vamos Cumplimos 5 meses ayer Estoy muy contento Porque veo que cada mes Somos más Y más Y más Y más Y más Imagínense en un año Cuántos seremos Entonces es increíble Ver que puedo contar Con el apoyo De todos ustedes ¿Cierto chico? Bien Allá dijo que sí No sé si alcanzó a escuchar Entonces pues Un abrazo gigante Para todos ustedes No queda más Que mandarle Un saludo muy especial A todos los youtubers Que me siguen Y que me apoyan Y que yo los apoyo A todos los nuevos youtubers Colombianos Y de toda Latinoamérica O de toda la gente Que habla español Un abrazo Un apoyo gigante Recuerden que yo les ayudo Abajo de este video Dejen sus video respuestas Si se quieren hacer conocer Siempre dejo esa parte de abajo Solo en estos videos No empiecen a mandar En mis otros videos Solo en los videos especiales Manden todos los videos Que quieran de video respuestas Y los que están viendo Que quieren conocer nuevos youtubers Abajo están Abajo queda toda la gente Entonces esperen Acuérdense que esto Es para todos Para conocernos todos Siempre hago estos videos Para que interactuemos todos Nos conozcamos más Espero que esto les haya Resuelto muchas dudas Si tienen algún amigo Que tenga dudas De dice team Ya saben Aquí está Resuelvo muchas dudas Si quieren más dudas Vayan al capítulo anterior Que respondo algo más personal Que me dice un super amigo Que quiero mucho Que es Benji Recon Que me hizo una entrevista Hace un mes No, hace un mes Sí, hace un mes De especial de 4 mil suscriptores Cada dos meses Son 2 mil suscriptores Pues creo que está así Cada dos meses Entonces imagínense En un año vamos a hacer Oh por Dios 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ¡Oh! ¡Seríamos 20 mil! Increíble Genial que este trabajo Haya servido Que me encanta hacer esto Aquí con mi hermano Él es mi hermano Preguntaban que quién es Él es Emanuelin Es mi hermano Me toca aguantármelo Que salga ahí Me tira Sí, claro Que amo bebé Me tira ya Ya, mucho, mucho Ya, ya robaste mucha cámara Entonces muchachos Es que busco no Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Que creo que es bien largo Larguero No sé cuánto esté durando Espero que se lo hayan aguantado Y si quieren hasta acá No olviden dar like Si has visto muy pocos videos míos Y quieres conocerme más Pues, eh, mentira no Pues ahí está Con mucho cariño Un saludo para todos Mis amigos de YouTube Para mis amigos de la universidad Que se queden esto Para los de la universidad Para Siski Para Cocho Para... Para todos Para Santiago Para Nico Que me prestó alguna vez Unos audífonos Para todos, todos, todos Mis compañeros de la universidad Un abrazo gigante Para los amigos de YouTube Un abrazo gigante Para Daffer Para El Rey Abuelto Para Goodboy Para Ivixer Para Alejo Tuv Para Daniel de Tino Minecraft Para... Para Marulo Para... Se me pegó otra vez lo de... Lo de Batman Lo de Iguazón Para todos Para todos Para todos Si me comía alguien Que pena No tengo todos los nombres anotados en la mano Eso ha sido todo Soy yo Ahora la lista acá Eh... No, para toda la gente que me ha apoyado Un abrazo gigante Ustedes saben que aquí tienen un compadre Que les ayuda Eh... Y no Espero que les haya gustado este video Soy Tiago Rivera De ICTeam Ay, oye, hombre Se me está faltando Dos personas súper importantes Un saludo súper especial Para la gente Se me iba a olvidar Oye, me iba a olvidar eso Para Epic Battle Team Para Nico Y para... Jorge Un abrazo para ellos muy especial Que ellos eran mis vecinos Ya vivo muy lejos de ellos Pero les mando un abrazo gigante No sé a quién más Un saludo a mi mamá Mamá Soy famoso No entiras, no Pero... Para todo el mundo que nos ve Un abrazo gigante Muy especial Saber que los tengo aquí al frente mío Hablando Me deben creer loco otra vez los vecinos Pero... No tenía cámara Quería hacer esto en cámara Pero pues tocó así Con lo que se puede Mmm... Lo importante es hacerlo Y con muchas ganas Entonces el consejo del día de hoy Lo que te voy a enseñar a ti Es que si quieres triunfar en YouTube Es que hagas las cosas con ganas Con cariño Y que sea lo que a ti te gusta ¿Ok? No importa si le gustas a una persona Pero haz lo que a ti te gusta No te dejes influenciar Sé tú mismo Suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!